Operaciones con enteros, esta operación es muy simple. Se puede hacer 5 menos 2, 3, más 4, 7. ¿Vale? Esto no tiene ninguna complicación. Ahora, ¿cuánto da esto? 3 menos 5, más 4. ¿Cuánto es? ¿Cómo la es? 3 menos 5 menos 2, más 4 y 5. Está bien. Hay otra manera de hacerlo. Esta es hacerlo seguido y luego operar, que es ordenar los positivos y los negativos. Es decir, yo pongo primero los positivos. 3 más 4, menos 5. Y esto es 3 más 4, 7, menos 5, 2. Fácil, ¿no? Un poquito más. 3 menos 7, más 5, menos 1. ¿Cuánto da? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Conseguido o lo habéis ordenado? Yo pongo primero los positivos y la verdad. 3 más 5, menos 7, menos 1. Está aquí fácil, ¿no? Un poquito más. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cuánto es eso? Yo lo voy a ordenar 2 más 4 más 1 Como la he ordenado lo primero 2 más 4, 6 más 1, 7 Y ahora 3 más 6, 9, más 5, 14 7 menos 14 Menos 7 Ahora es fácil, ¿no? Ahora voy a meter paréntesis ¿Borro? Vamos a ver A ver, ¿cómo se hace eso? Entonces, cuando hay un número delante de un paréntesis Se opera del siguiente modo Más seguido de más Es más Más seguido de menos Es menos Menos seguido de más Es menos Y menos seguido de menos Es más ¿Por qué? Si yo tengo un número positivo y lo pongo positivo Sigue siendo positivo Ahora, si cojo un número negativo y lo pongo positivo Positivo por negativo es negativo Si tengo un número positivo y le pongo un menos delante Queda negativo Y si a un número negativo le cambio el signo Me queda positivo El menos delante Con el más delante se queda el mismo signo Y con el menos delante se cambia el signo ¿Vale? ¿El qué? Vamos a ver Si yo pongo un más delante de un número Se queda el mismo signo El mismo número Entonces, si es positivo se queda positivo Y si es negativo se queda negativo ¿Vale? Ahora, si le pongo un menos delante Le estoy cambiando el signo Entonces, si el número es positivo y le cambio el signo Me queda negativo Y si el número es negativo y le cambio el signo Me queda positivo ¿Vale? Entonces, ¿cómo haría esta operación que he puesto aquí? ¿Habéis copiado esto? Sí, pues sería Más 3 menos 5 Más 2 menos 1 Ahí está Menos 5 más 2 menos 1 Y esto es 3 más 2 menos 5 menos 1 Que es 5 menos 6 Menos 1 ¿Vale? Hasta aquí es fácil, ¿no? Pues ya hemos terminado las matemáticas de hoy Un poquito nomás Está bien poquito